¡Comenzó la fiesta, Lumbarga! ¡Ajá! ¡El Rifer Grande! Música La Dita se llama, la señora mía, La Dita se llama, la señora mía, Ella me despierta, mamá, de noche y de día, Ella me despierta, mamá, de noche y de día. ¡Vámonos! Yo quiero loncita porque era más buena Y me dejo roma con la base llena Y me dejo roma con la base llena Y me dejo roma Julio Pintola Julio Pintola ¡Hala! ¡Vámonos a Javier Matías! ¡Y esteve! ¡Aludimos! ¡Qué pollo, Lucita, que te voy a hacer ver! ¡Qué pollo, Lucita, que te voy a hacer ver! ¡Y tú me dejís, mamá, yo te doy tu bebé! ¡Y tú me dejís, mamá, yo te doy tu bebé! ¡Adiós! ¡Qué pollo, Lucita! ¡Y otro bebé! ¡De rambó! ¡Sup, sup, 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 sup! ¡El truque! Que me digo que ni que por amor de Dios Que me digo que ni que por amor de Dios Mi negra tiene una cosa, que no amase yo Mi negra tiene una cosa, que no amase yo Le dio el honrón a D.I.H.O ¡Que, que! ¡Me diluciaron! ¡Uno solo! ¡Madre! ¡Ey! ¡Bambita, rastra, tormentosa! ¡Para que nos goce, dulce, muñe! ¡Y olá! ¡Zup, zup! ¡C aprèsames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!